Que bonito se ve el fundo cuando comienza el invierno La sabana verdecita porque tiene pasto tierno Y en el potrero cerquita se mira el ganado comiendo Y más bonito se pone cuando viene amaneciendo Con cantos de pajaritos cuando el sol está saliendo Tan solo ellos en sus picos saben lo que están diciendo Trajo mayo, junio y julio las bendiciones pa'l fundo Se alegra todo el terruño y se oye de fondo en fundo La tonada del ordeño Y en el corra nunca falta un becerrito durmiendo Que cuando brama la vaca medio dormido se levanta Berrea y sale corriendo En ese primer trimestre después de seis duros meses El fundo se fortalece, el pastizal reverdece Y en gordambaca hay becerro Todo el llano se embellece por lo que está sucediendo El hambre desaparece, se ven retosar las reyes Cuando amanece lloviendo ¡Suscríbete al canal! Cuando comienza el invierno El fundo se ve bonito Y yo como soy el dueño Me levanto tempranito Y antes de empezar el ordeño Me tomo un caje de grito El silbio de un turupear Me dice que son las cinco Las vacas en el corral Braman por tu becerrito Cojo el nailo del reján Y te borreña oscurito Después que suelto las vacas Cuando la aurora levanta Me siento en la puerta tranca A oír una paraulata Con su trino tan criollito La mirada alza me encanta Viendo el llano verdecito Dos nubes de garza blancas Que por la sabana pasan Rajo del cielo azulito Y en la hora del mamanto Traen las vacas en sus cascos Cobollito de matanto El perfume de mi campo De mi llano favorito Me inspiro y agarro en cuatro Pa' cantar este pasajito Que lo compuse en el ato Sentado sobre un barranco Viendo guajear los puritos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!